Como nuestro espíritu transita en un cuerpo constituido molecularmente, se altera a cada segundo, en el cual los cambios se procesan continuamente. Con nuestros miedos y conflictos no hay manera de lograr una estructura permanente, excepto cuando el espíritu asume el comando, consciente de las funciones orgánicas que le compete conducir. Una voluntad bien dirigida puede ejercer una organización celular y puede estructurar hábitos saludables de bienestar. Una mente sin disciplina y desatenta, que no está habituada a un planteamiento sano, tiende a cultivar miedos que se pueden transformar en contenidos de mucho sufrimiento. Como cada uno posee una constitución emocional diferente, no podemos evaluar cómo actúa cada individuo en diferentes situaciones. Es decir, mis miedos no me dejan realizar o soportar cual acontecimiento. Es totalmente incompleto. Hay personas frágiles y amorosas que consiguen superar situaciones desastrosas con un coraje y una fe sorprendente. Y otras, consideradas muy fuertes, resistentes, se desploman delante de hechos de poca importancia. Tomar decisiones y emprendimientos es un paso decisivo para mejorar los miedos. Anhelamos una vida perfecta, un recorrido sin incidentes ni accidentes, pero eso es irreal. El propio acto de vivir en un cuerpo material orgánico, lleno de desafíos, nos afirma una debilidad real. ¿Cómo podemos superarlos? Voy a mencionar otra vez a Juana, porque me ha parecido también muy interesante este texto. Que el valor de mantener contacto con los propios miedos es un recurso terapéutico muy valioso para erradicarlos, por lo menos para administrarlos psicológicamente. Nos está diciendo, con mucha facilidad, con mucho entendimiento, de que nosotros tenemos que tener contactos con nuestros miedos, identificarlos, porque será la única forma que tengamos de poderlos solventar. Mientras que los miedos no se presenten con un trastorno patológico que requiera un profesional de la medicina o incluso tratamiento médico, hay recursos a seguir para que de verdad, para que el de verdad quiera librarse de ellos. El ser conscientes, como hemos dicho, de que uno es portador de esos miedos y que está dispuesto a cambiar sus manifestaciones, ya es un paso inicial y puede ofrecer excelentes resultados. Cuando tomamos la actitud de confianza de que podemos liberarnos de ellos, esto nos apoya a tomar nuevas metas y aspiraciones que nos conducirán a enfrentarnos con mucho ánimo. Incluso cuando el miedo es superado, no significa su eliminación total ni absoluta, puesto que nuevas situaciones nos pueden exigir preocupación y vigilancia, las cuales se pueden manifestar en forma de temores. Cuando tengamos alguna base de resultados adquiridos para los siguientes encuentros, tendremos más fuerza para conseguir mejores resultados. La mejor terapia para todo tipo de miedos y conflictos, todos sabemos que es el amor. El amor a sí mismo, al prójimo y a Dios. Amor a sí mismo, siendo respetuosos y racional, considerando que nuestra existencia es útil y que la vida espera de cada uno de nosotros el esfuerzo. El trabajo íntimo, la lucha diaria para alcanzar los innumerables propósitos que traemos para realizar. Seguro que todo no lo vamos a conseguir, pero el propósito de la intención será considerado a nuestro favor.